y aquí estamos otro vídeo más, muchachas ayuden a la Wendy se cayó, saquen la Wendy ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te metiste ahí? Estaba en el jail con la piedra. ¿Ven? No se golpeó ¿Qué te pasó? 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 ¡Ay, mira! ¡No rayó la moto! ¿Qué te pasó? Se cayó ¡Pero, Wendy! ¡Cuándo suben una subida, quitan la velocidad! ¡Mira, Wendy! Si, mira, usted se vino a meter, hay mucho lodo ahí Pero le he dicho yo que este es para arriba y para abajo, que está la velocidad, para acá ve, para adelante ¿Qué te pasó? Me imagino que se subió por aquí ¿Cuánto se me va a dar? ¡Mira cómo está eso ahí, que hay mucho lodo! ¡Aguantando usted nadie! ¡Esa la moto pesa! ¡Sí! ¡Tú madre! ¡No te golpeaste! ¡Aquí es B! ¡No se rayó la mano, Wendy! ¡No la llevé, ahí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve donde me está doliendo a mí! ¡Se me está echando! ¡Ahí está echando! ¡Se me está echando la mano! ¡Mmm! ¡Que debo que se ve! ¿Y cómo? Solo jalar el hotel ¡Sí, hombre! ¿Tienes que decir si vos crees que es rico un golpe de la moto? ¡Pues la moto le cae encima, va a vos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡No mire que la... ...la cañita tenía metida debajo, pues! ¡Esta es la moto pesa! ¡Campado! ¡Qué pucha! ¡Qué pucha ahí! ¡Tú madre, muchacha! ¡Está buena! La moto son los dos raspones, le dijiste, pero... ¿Qué? ¿Y tú? ¿Cómo se llama? ¿Quiero ver si está bien ahí? ¿La moto se compone? ¡Sí! La verdad que sí Me he dicho yo, maneje con precaución, Wendy. Maneje con precaución. Si cae piedras, pero no para el caso. Yo no puedo manejar moto bien. Pues, ¿cómo no se va a caer ahí, mira? Si plebe, el lodo ahí, mira. Y que ahora ahí se vino a meter. Gran loba, salpi, ¿sabes? Se metió, ve. Y pasó, ve. ¿Dónde? Ahí. Le dio las piedras. Ajá, las piedras le dejaron. Ajá. Sí, se metió ahí. Se dio una piedra, fue. En el pantalón, quiero ver, yo no te golpeaste. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. A ver si se raspó. No. Morado le va a quedar. Morado le va a quedar ahí, ve. Morado te va a quedar ahí, ve. Sí. Se le va a hinchar el pie, se le cayó la moto encima, se le va a hinchar el pie. Ajá. Sí, es la que le quedó debajo ahí. Sí, la verdad es que estas motos pesan, pues. Ah, no, pesan, pues. Sí. Yo le he dicho yo, con cuidado, porque decimos que no se quebró la mano, que tiene la señal, está aquí, tiene golpeado, ve. Toma estas motos para levantarlas pesan, mucha. Sí, pesa. Las motos, sí, pesa. Sí. Pero la Wendy, como si fuera chiquita, también, ya al rato anda usando las motos. Yo no me había caído ni cuando comencé a prender, ahí me duele, me deja, ni arde. ¿Le duele, Wendy? Me arde, Juan. Usted también no tiene cuidado manejar esa bolsa. De la nada, de la nada, le puse las motos a uno. Y cuando fui, me la he pasado a vos cuando le ayudo a ir a vender. Y ahora sí se cayó. Sí. Pero como le dejé de andar en un gran motor ahí, y en esa no le ayudo para manejar, además es que no le ayudo. Pero ahí sí le tocó su vida, que se cayó, güey. Cuando comencé a prender, me caí. Pero la verdad es que, la verdad es que, la moto pesa, no es igual que la otra. Está bien, porque esa moto sí pesa, para levantarla. El motor, el motor es más grande que la viagana. Es así, fe. Es más pequeño que esta moto. Mira, güey. Y vaya que no viene con la güey, si no me hubiera botado. Ah, si hubieran... Ah, sí. La abuelita, güey, que no me vine. Tal vez se hubieran hecho latas. Porque se echó latas, güey, ¿cómo se llama? Yo nunca había caído, pero ella se me oí, porque usted me va a botar. Yo no me oí, porque usted me va a botar. Y se cayó. Yo no lo hubiera diciendo. Yo, güey, lo hubiera traído así hasta aquí, ayer se virado, güey. Caguay. Vaya que no me vine, güey. Y yo estoy aquí, yo he pasado con las hijas de él, cuando me dice él, ayúdenme. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Y también la, también la güey. Yo he pasado, mira vos, usted, para abajo he subido, el otro día estaba más chifroso aquí, no me caí. Hasta hoy que está seco. Hasta hoy por tu culpa, vas echándolas a razón vos. Y la güey, la güey por envidiosa que me dijo, andate mejor con Cutter, me dijo, andate con él mejor. Y yo me voy solita, me dijo, ayúdenme, está bueno, le dije yo. Gracias a Dios le dije yo. Dice que no se ha golpeado, pero ella está golpeada, y no quiere decirte, hay miedo, que David la va a regañar. Por eso usted, quince con lo está. El zapato, hombre, anda a tu pie, mira cómo tiene el zapato y se reentregó la piedra, y ve. no tengo nada no tengo nada y estas haciendo asi? si esta golpeada si esta golpeada ella no tiene nada tiene que dañar no hombre te calliste te calliste vamos de septiembre el suelo no paso el suelo no paso pero no el suelo no paso la otra cosa el suelo se ha caído se cayó 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 en donde se volvió? ahí se volvió nada en donde? ahorita no se le va a ver, mañana va a ser el gran moretón ahí ah más tarde se le va a hinchar se le va a hinchar si solo en los otros zapatos le echa a ver el gran que tiene hasta el tiempo la voz esta vez venía muy rápido y hoy la voz se cayó sabe pero no, no venía, no dice que en segunda venía a ver? viene bien rápido, se resbala la llanta y se cae no es igual que los otros motos bueno pero vaya que no quebró el cuento de la luz de enfrente a Maiko le dice que me da dinero le voy a componer eso que le chino a la moto porque si no se lo dejo a su esponcito y ven porque si no le se pone bravo, le reclama va ah si ahora si como ahorita esta bravo pero no le quiere alegar nada no si yo le he dicho varias veces agarre la moto, cuide las cosas, las cosas no se lo regalan a uno si ahora vamos en hora de trabajo pero mira que tal uno no es por pensar mal si viene caerse ahí y que tal se hubiera quebrado se torció se torció se torció se torció Wendy no me duele nada no me duele nada se torció ahorita no entiendo el otro día se torció dice no me duele nada dice ella no quiere decir si vamos a sacar la moto de aquí si arranca si no te arranca o se que iba al taller oi si no arrancate que tin que tan pupa ah mi tio ahí se torció esta 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 está llegando a un camión está llegando a un camión Wendy, usted si se golpeó ahí en el pie yo miro que hasta que el zapato quede ella no quiere decir no quiere decir no te duele nada mira ahí que te duele ve si va ranqueando ella dice que no le duele nada capaz que ella decir no quiere la verdad es que debería decir si yo miro que el zapato como si se le haya rompido no te duele nada no te duele nada no te duele nada, ya querés chillar ya ah bien se golpeó bien se golpeó aparte duele el pie o la mano o el ojo del pie tal vez se golpeó la mano esta no duele ve y ese pie ve y ese pie ve pero por qué no dice pues si me golpeé no no me golpeé dice y de ahí anda y que ella quiere llorar ella está golpeando ah sí esto pesa y quiebra fácilmente le quiebra al pie bueno bueno vuelto a oír no me parece no me parece si esto va a usar o esto porque yo tenía debajo de plano se le trabó las cadenitas del zapato nosotros nosotras se lo venimos a quitar ajá porque vaya que nosotros veníamos atrás si no o es que ella venía rápido o es que ella venía rápido para acá ajá imagínate ella no puede manejar y le era rápido la hubiéramos dejado atrás la hubiéramos dejado atrás también caído de la moto pero ella la verdad es que ella con la moto encima ajá lo bueno que no se haya volteado más de lo que siento la buena de la moto la dejemos por eso la moto que se dejó a la moto pues no le da Wendy dice que no dice que fuera de hierro la Wendy que no no se entierre los golpes de esta vida hasta la buena es que luego te la hace arreglar el gol bueno si no hay más que decir vamos a dejar ese hierro hasta acá porque la Wendy tuvo un accidente que se cayó ahorita estamos trabajando vamos a revisar a ver si nos golpeó el pie o asó barba no hay más vamos a ver este video aquí vamos a ver vamos a ver Gracias.